hola gente como están bienvenidos a otro vídeo hoy vamos a escuchar y ver a mister beat el español el último y quitar la mano de la bolsina y se lo queda gente tomás pago nada de un fia 1 nada de un gol un lamborghini para no sé que el gas no aventador pero el común no sé que sabe de los comentarios y vamos a verlo son 14 minutos gente capaz que voy haciendo un poco de sap y lo voy adelantando porque si no se hace muy largo traje a 50 personas al azar y un lamborghini nuevo todos pongan su mano derecha en el auto el que quita su mano en último lugar se queda con el auto de 300 es un huracán me parece no el performante no el común dos mil dólares y tengo más de 50 cámaras diferentes monitoreando cada mano en el hamburghini así sabremos si alguien la quita es lo bonito que es este auto pues va a ser mío sin importar cuánto tarde no nos vamos a estarán preguntando cómo harán del baño gris arranca el limpia para brisas ahora tenemos un limpia para brisas que si tocas con la mano derecha técnicamente sigues tocando el auto ahí tienes puedes alejarte del auto para que la gente saliera de forma gente sabe cuánto vale ese para brisa que acaba de sacar mínimo pero mínimo mil dólares así como quien tira más extraños pero no esperaba que un poco de agua fuera una de ellas a la fuerza pero qué pasó todo me cayó en la cara y reacciones felicidades por ser el primero en salir aquí hay unos mil dólares pero aún quedan 49 y no seré eliminado creo que mucha gente empezará a resbalar porque mi cerebro ya está resbalando y sólo han pasado tres horas levanten la mano derecha si tienen hambre una de estas veces alguien va a caer de todas formas trajimos pizza para todos en un segundo pero que mientras todos comen algunos resbalen y quiten las manos y con tanta gente amontonada no pasó tanto tiempo para que algo pasara lo bien la cara me piso el pie moví la mano y pude ver a mi hijo el amor habría sido genial es más difícil de lo que parece recortar no usar una de tus manos todo lo que se necesita es un pequeño desliz y una de nuestras 50 cámaras lo captará la botella de aguacacá y te mueves al recogerla y te quedas mirando el que salga después tendrá un premio especial pero tienen 10 segundos 10, 9 tendrás un nissan completamente nuevo felicidades por tu auto nuevo nos vemos nerds llevanos a donde vamos es casi media noche y les voy a dar saco es el nissan acá en uruguay vale lo mismo que un lambo muchachos jate joder para el que no sepa yo soy de uruguay y bueno acá todo es muy caro los autos las propiedades todo pero bueno cosas de dormir porque quiero que se quedan dormidos y accidentalmente quiten la mano de lamborghini quien quiere sacos de dormir aquí tienes aquí tienes tus sacos de dormir no quise pegarle en las pelotas hay muchas sacos de dormir muy bien espero que todos descansen creo que estos tipos acostados tienen una estrategia de primer nivel no confiamos en dormirnos porque nuestras manos se van a mover resulta que tenía razón alguien se durmió y no quería despertarla voy a darle sus mil dólares con esta nota adhesiva así que te despertaste y que encontraste mil dólares quien lo puso ahí no lo se buenos días a todos solo 28 sobrevivo es el que esta sentado arriba del lambo gente lo llega a rayar román me muero igual tiene como un show y no vieron la noche como se sienten la mitad del equipo de verdad no odio habla demasiado en serio es justo la hora del almuerzo y creo que ya saben lo que preguntaré alguien está dispuesto a irse para que todos puedan comer hamburguesa bien aquí está la verdad es que los alimentaría todos porque no puedo matarlos de hambre pero al menos sacamos a alguien convenientemente tenemos hamburguesas mister vista y tal es las hamburguesas todo el mundo comparte que nunca habías comido una hamburguesa voy a ser muy honestos chicos han estado muy comentó arriba del auto tranquilos en el vídeo vamos a hacer travesuras y locuras me dejas entrar al auto crees que eso asustaría a la gente si acelerara y ellos estarían así no literalmente solo dije que eso pasaría y pasó es que solo agarré la botella y miré hacia arriba y yo estaba como ten terminé bienvenido en algunos premios muchas gracias aún así me fui con algo genial es hora de hacer algo especial muy bien traigan la rampa revelación completa construimos esta rampa en los últimos 10 minutos así que quien sabe lo que pasará los he aplaudido de verdad bien hecho ahora estamos en el top 20 solo 19 personas se interponen entre ustedes y un lamborghini igual estaba pensando que te lo dan pero tienen que pararte el seguro la patente todo por qué sabe lo que vale un seguro una patente un seguro y un hamburghini llevamos poco más de un día en este reto y hasta ahora han salido 30 personas quiero llegar al top 10 lo antes posible así que sacaré la artillería pesada traiganlo como pueden ver tenemos otro auto para regalar cuántos de ustedes quieren llevarse este flamante mustang es un camaro es un camaro no conozco de autos cristo de sacarlo y esconder lo esconderé y creo que ustedes pueden entender a dónde voy con esto el que toque el camaro primero puede quedarse lo está corriendo tenemos me pregunto dónde está el auto no puedo creerlo felicidades por el nuevo auto ese es un buen anuncio para el auto lo bueno es que hay otros autos verdad y ahora que esos cuatro concursantes están fuera quedan 16 de ustedes han sobrevivido hasta aquí decidí premiarlos con unos cortes de carne y no me había dado cuenta de lo difícil que es comer carne con una sola mano es tan difícil comer te atraparon 4k aquí está el típico premio de mil dólares dáselo algunos niños si quieres voy a hacer eso jimmy fue a descansar pero antes nos dio un montón de dinero así que lo pusimos en un cañón o eso me lastimó las rodillas 321 yo quiero la estrategia es que cuando intenten tomar el dinero van a quitar la mano del auto y no funcionó y entonces se fueron a dormir buenos días a todos lamento despertarlos pero dos de ustedes literalmente acaban de salir empezaremos con nuestra primera víctima cory la siguiente persona en cuestión sigue dormida o lo hizo de nuevo no tenemos que mostrar las imágenes ahora con una persona menos pero todavía quedan 10 que es justo cuando este desafío comienza a ser difícil los últimos 10 bebés esto se va a volver loco estamos a punto de enloquecer esperado este momento todo este tiempo mañana va a ser un gran día para todos ustedes así que voy a permitir que peguen las manos al auto durante toda la noche para que puedan dormir un poco no sé si esto es bueno o malo todos sí relajaré mi mano en algún momento o no tal vez mentí no interactúe con ellos durante unas horas para que se durmieran y poder ver lo que pasaba y digamos que la gente no es tan buena para mantener la mano en el lamborghini mientras duerme vamos a darles la noticia muy bien todo el mundo como pueden ver por las luces rojas el armagedón ha ocurrido pero sí días cuántas personas crees que salieron un odio darles la noticia pero la mitad de ustedes están literalmente fuera puede ser todos apuntan sus ojos al proyector primero es nuestro chico danny parece que tus manos quedaron fuera estaba dormido ni siquiera lo sabía nuestra siguiente víctima es david parece que tu suerte se acabó rascar tu nariz te acaba de costar un lamborghini de 300 mil dólares a continuación tenemos un doble golpe empezaremos con nuestro chico nil puedes ver claramente que perdiste todo el contacto nil está bien solo otra vez y aquí era si miras aquí arriba en la pantalla estás bien pero tu hermano por aquí está en problemas se rascó la cabeza estás bromeando y luego regresó la mano bajo la cinta ahora que lo has experimentado entiendes cómo perdió un millón de dólares sí definitivamente es algo muy diferente una última persona quedó fuera está bien pausalo no me preocupa que me mare al menos tu novio sigue dentro llame este auto para nosotros todos síganme a la sala de premios como recompensa por llegar al top 10 tomen lo que quieran quieres un iphone quieres uno toma otro iphone claro nos aseguraremos de que todos salgan con dinero tómate en un iphone sé que hay un auto ahí afuera pero ahora mismo estoy muy contento te lo digo toda la plata puso Walmart no puede ser y por eso perdiste dos Lamborghinis y después de todo eso seis participantes continúan uno de ustedes se va literalmente con este Lamborghini nuevo así es como el Lamborghini lucía al principio y este es el aspecto que tiene ahora y ahora es el momento de la gran sorpresa el Lamborghini se está elevando más alto y ahora el Lamborghini está a 60 centímetros del suelo y puedo levantarlo hasta llegar al techo no olviden que un Lamborghini está en el juego y solo uno de ustedes lo ganará no está en juego está en el aire todo esto ha sido acerca de la fortaleza mental tienes que eliminar el riesgo de fracaso mental tanto como sea posible quiero descansar lo más posible porque tengo la extraña sensación de que esto se pondrá más difícil Nolan y yo hemos fingido estar dormidos en este Lamborghini durante una hora abro el maletero no puede ser, salió uno, salió uno ¿qué querías decirnos? cuando abriste la puerta creo que mi mano se levantó sabemos que se levantó, aquí están las imágenes como premio por llegar hasta aquí te daremos 10 mil dólares en efectivo de hecho quise levantar el capó del auto es una broma y ahora que solo quedan cinco personas Chandler levanta el Lamborghini, puedes levantarlo tan alto como quieras pero ese parece ser un buen lugar, puedes parar estaba a punto de correr hacia ahí aquí es donde las cosas se ponen divertidas porque cada vez que alguien sale vamos a levantar el Lambo oye Akira, ¿qué sucede? Jimmy, no estoy hecho para esto pero te prometo que si me pusieras en el próximo reto entrenaría todos los días en este caso, estrecharé tu mano derecha y te garantizaré un lugar en el próximo reto casi ciego oh, la bajó vamos acabas de ganar 10 mil dólares en efectivo el brazo derecho no puede más con esos 10 mil a un lado tienes que ir a entrenar para el próximo reto ahora nos quedan cuatro jugadores Chandler, súbelo te doy permiso para ir tan alto re que me estoy mirando todo el video, ¿no? esto como quieras tal vez sea suficiente Chandler, si subes más, Carl no podrá salir de todos modos no creo poder salir atrapamos a Carl, si aún no lo has hecho dale al botón de suscribirte debajo del video porque esto tomó mucho tiempo para ponerlo no pude hacerles dar vueltas al Lamborghini pararse en una pierna y todo tipo de cosas para hacer esto más difícil pero en vez de eso voy a dejarlos en paz y ver quién realmente lo quiere más sin perder el tiempo, quien tenga más determinación ganará este Lamborghini entre tú y yo, ¿a quién le tienes más miedo? a mí fallando wow, qué respuesta tan profunda ¿qué tal tú? dígame señor, ¿cuánto tiempo aguantas? tengo un tatuaje con tu nombre ¿desde cuándo te tatuaste mi nombre ahí? tú eres mi ídolo, no quiero decepcionarte decepcionarme es irrelevante un Lamborghini está en juego han pasado 10 horas desde que alguien salió hagámoslo más difícil vamos a cambiar de una mano a un solo dedo ¿qué dedo es el que eliges? el dedo índice, muy bien ¿qué dedo eliges? será el índice también ¿de acuerdo? el dedo índice oh, mantén ese chico malo oh, esto es difícil amigo muy bien, todo lo que importa es ese dedo índice ellos escogieron el dedo índice ella eligió su meñique, tenemos un Lamborghini en juego estas son grandes decisiones el dedo índice, muy bien tres personas eligieron su dedo índice y ella eligió su meñique a partir de ahora, todos conocen las reglas las cosas se pusieron interesantes estoy 100% seguro de que los videos no son falsos porque no he dormido en 50 horas estar de pie tanto tiempo estaba empezando a cansar a los concursantes y pronto empezaron a hacer algunas ofertas ¿pero qué propones señor? ¿qué tal 20 mil dólares? y una de esas MacBooks es un buen negocio, me encanta 20 mil y una MacBooks si te vas ahora mismo 20 lucas gente y una MacBooks acá la MacBooks, la más viola está a 4.500, 5.000 dólares por ahí y bueno, 20.000 dólares son 20.000 dólares no puede ser como lo pediste aquí tienes 20.000 dólares en efectivo y una flamante MacBook felicidades por quedar en cuarto la valija esa de aluminio en tu lugar dijiste que tenías una propuesta déjame escucharla 25.000 dólares cubrirían una parte de mi deuda estudiantil mi teléfono y el de mis compañeros de cuarto se rompieron en la semana reemplazar sus teléfonos y 25.000 para tu deuda estudiantil no tengo ningún problema con eso vamos a darnos de mano increíble tiene manos sudorosas todas sus manos están sudadas gracias por venir espero que te hayas divertido de las 50 personas ahora quedamos dos tú y yo miren solo bromeaba es una locura dices que esto es una locura espera que levante el Lamborghini no 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 buena suerte Fidias sí no ¿qué? no fue mucho suficiente ¿ahora estás de puntillas? sí por favor muy bien de acuerdo bien me calmaré claro tranquilos caballeros uno de ustedes se irá con este Lamborghini encima de su cabeza pero uno de ustedes no lo tendrá esto es lo que a mí me llama la atención que justo están en el plano los dos tan cerca o se fueron corriendo o buena suerte destruiré a Fidias sin importar nada aunque me cueste la muerte te quiero amigo yo también te quiero tu brazo está muy extendido te tiene que doler el dedo ¿y eso crees? ¿en serio? sí se duele mucho sí no se siente muy bien esto duele mucho tu dedo tiembla más de lo que he visto en este reto el segundo lugar obtiene 40 mil dólares que no es un auto de 350 mil dólares pero 40 mil dólares es mejor que nada oh bueno en serio piénsalo mucho duele demasiado te había dicho 300 ahora 350 sube más que bitcoin en cambio Fidias está como una pasada él no tiene dolor y yo me muero solo quítalo no no puedo hacerlo como duele solo tienes que no puede ser increíble ¿tú sabías que estabas bromeando o no? ¡ACABO DE GANAR! ¡NO! 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 Bueno, Peter, esa fue la vida recién de hoy espero que les haya gustado la descripción de este video también por redes sociales por si quieren seguirme, gente y nos vemos en la próxima acá ¡Piu!